Buenos días, buenas noches, queridos amigos del canal de Grupo BIR. En este nuevo vídeo, un vídeo cortito, os explicaremos el inicio de una sesión de dibujo con AutoCAD. Pasen, cojan palomitas, pónganse cómodos y disfruten. Bien, amigos, bienvenidos a este nuevo tip, un tip corto, va a ser un tip corto del curso AutoCAD para Dummies. En este tip, simplemente os explicaremos cómo iniciar una sesión de dibujo en AutoCAD. Que sepáis que hay tres formas. Bien, empecemos. Empecemos, una vez que hemos encendido el ordenador y estamos en el escritorio del mismo, nos venimos al icono de AutoCAD con el cursor y pinchamos dos veces con el botón izquierdo. Esta es una de las formas. Se abre el programita, vamos a esperar a que se abra. Tarda un poquito. El tiempo de arranque del programa depende también de la potencia y la calidad que tengáis en vuestros ordeñadores. Entonces, vamos a hacer otra cosa y otra demostración. Si volvemos a pinchar otra vez, dos veces en el icono, vamos a conseguir arrancar dos AutoCAD en paralelo. Vale, aquí se ha abierto ya el primero y ahora aquí lo tengo aquí en el fondo y aquí tengo el segundo que está arrancando. El número de AutoCAD que pueden correr a la vez depende también de la potencia del ordenador. Vale, pueden ser los que sean dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como veo que el segundo AutoCAD me está tardando un poquito en arrancar, vamos al segundo método para arrancar, para iniciar una sesión de dibujo en AutoCAD. Vamos a minimizarlo, tengo uno, tengo otro, ok, aquí tengo los dos, vale, si quiero pasar a uno, si quiero pasar al otro. Imaginaos, los voy a minimizar los dos, que vuelvo a pinchar aquí. Ahora veréis que seguramente aquí abajo me va a aparecer otro icono de AutoCAD. Para saber el número de... No dudéis en suscribiros al canal de Grupo Beyerre y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba y activar la campanita. De AutoCAD que hay, pues Windows tiene la ventaja de que por eso se llama Windows, que si me pongo aquí, como he hecho antes, ¿Veis? Aparece el número de programas que tengo activos. Bien, voy a cerrar un AutoCAD este. A ver si se me quiere cerrar o no. Tardará un poquito también. Bien. Vamos a esperar, vamos a esperar. La verdad que en este ínterim me daba por explicaros un chiste, pero es que soy muy malo contando chistes, así que mejor me callo. Vamos a guardar un respetuoso silencio. Yo creo que ya están los tres. Bueno, no, todavía está pensando el programa, está abriendo el tercer programa. También el tiempo de arrancar de AutoCAD depende de los procesos en segundo plano que tengamos en nuestro PC. A mí personalmente me está tardando mucho porque ya tengo muy trillado el ordenador, tengo un montón de procesos en segundo plano. Yo soy una persona que está siempre haciendo dos cosas a la vez, o tres, si puedo, aunque soy hombre, pero si puedo hago tres cosas a la vez. Y como mi herramienta de trabajo es, me guste o no, el ordeñador, pues lo tengo bastante machacado al pobre. De hecho, si fuera un ser humano, yo creo que me denunciaría por esclavitud. Pero bueno, vamos a seguir. Tengo ahora dos abiertos porque, claro, he cerrado uno. Vamos a cerrar este también y este también. Tardarán un tiempo en cerrarse, pero si les damos tiempo se acabarán cerrando. Ya parece que solo hay uno abierto, no, están los dos. Vaya por Dios. Vamos a darle a control al suprimir para que se abra el administrador de tareas. Y cerrarlos de forma un poquito más rápida. Esto es del funcionamiento de Windows. Es otra forma, aunque también habrá una lección de cómo se cierran los archivos y cómo se cierra AutoCAD, también esta es una forma de cerrar ya no solo AutoCAD, sino cualquier programa o cualquier proceso. Bien, la segunda forma que tenemos de arrancar AutoCAD es viniendo al icono de Windows, pinchando y buscando aquí AutoCAD. En el listado de programas instalados, AutoCAD 2020, abro y me vengo a AutoCAD. Bien, pincho y ahora solo me queda esperar a que se abra. La tercera forma también es viniendo, yendo a un archivo de AutoCAD y pinchando dos veces encima. Vamos a buscar un archivo de AutoCAD. Por ejemplo, yo tengo este de aquí ya preparado. Este. Vale. He pinchado dos veces, dejando esperar un poquito de tiempo entre el primer y la segunda pulsación, y él lo ha leído como que quiero cambiar el texto. No, no pasa nada. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo Beyerre, y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba, y activar la campanita. Bueno, ahora me ha saltado el programa porque ya se ha abierto. Vamos a cerrarlo. Cierro. Tenemos que tarda un poquito. Vamos a ver. Cierrate. No se quiere cerrar. Vamos a cerrar el administrador de tareas de Windows. No se quiere cerrar. Pues control-al, suprimir, administrador de tareas, selecciono AutoCAD y finalizar tarea. Bien. La tercera forma de abrir un archivo de AutoCAD es seleccionar el archivo WG, pinchar dos veces, y, pum, bueno, puntualizo. Como veis en pantalla, ahí tenemos AutoCAD AutoCAD Architecture 2018. Porque yo, por defecto, esta acción, le he dicho a AutoCAD que los archivos WG, por defecto, me los abra con este programa. Le voy a dar a Control-Alt-Suprimir, administrador de tareas, y esta tarea la voy a finalizar. Si yo selecciono el archivo y le doy al botón derecho y me vengo a abrir con, yo selecciono AutoCAD Application. Perdón. Vamos a buscar la aplicación porque, por defecto, ese AutoCAD Application es el AutoCAD Architecture. Que también habrá en el futuro vídeos en el canal explicando el funcionamiento de este programa, llamémosle complementario AutoCAD. Abrir con AutoCAD DWG Launcher. Es este de aquí, si no me equivoco. Pues este tampoco es. Vaya por Dios. Bueno, este en particular no me ha dado tiempo a cerrarlo. Vamos a cerrarlo aquí. Vosotros, normalmente, por defecto, si pincháis dos veces encima del archivo, se va a abrir con AutoCAD. Tendría que irme ya a un tema de configuración de Windows, que se sale fuera del curso, para explicaroslo. De todas formas, si queréis que os lo explique, me dejáis unos comentarios abajo y yo sacaré un vídeo de cómo se puede asignar un programa para abrir un archivo en Windows. Vamos a intentarlo por última vez, porque en teoría en abrir con tendría que salir aquí a elegir otra aplicación. Efectivamente, está el icono. Vamos aquí a decirle más aplicaciones. Vamos a bajar hacia abajo y decir, buscar otra aplicación en el equipo. Y me voy dentro del equipo a Autodesk AutoCAD 2020. Busco el icono de AutoCAD. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. A CAD.S, abrir. Vaya, pues no era el icono adecuado. Vuelvo a repetirlo. Abrir con. Elegir otra aplicación. No es ninguna de estas dos. AutoCAD de WG Launcher tampoco es. Más aplicaciones. Me vengo abajo. Buscar otra aplicación en el equipo. Archivos de programa 2016. Autodesk. Aquí no está. Está disco local. Archivos de programas. Aquí arriba. Aquí. Autodesk. Bien. Setup. Este no es. Este no es el icono de AutoCAD. Estará aquí. Este tampoco es. Y este es el 2019 que no es. Archivos de programa. X86. Este no es. Archivos de programas. Autodesk. Autodesk 2020. Autodesk. Y con. No debería arrancar. Botón derecho. Voy a ver las características de este archivo. Propiedades. No. Esto se cambia. Esto se cambia. La configuración de Windows a la hora de asignar permisos a los programas. Se sale fuera de. Bueno. Aunque aquí me lo ha abierto. Bueno. Me lo ha abierto con AutoCAD Architecture 2018. Como vemos aquí arriba. Vemos inicialmente. Ya me adelanto un poco. Vemos que aquí en este programa. También se maneja con paletas. Evidentemente es un programa de Autodesk. También con su cinta de opciones. Su acceso rápido. Sus. Sus. Fichas. Y en la ficha de inicio. Pues tiene. Puertas. Perdón. Iconos muy parecidos a AutoCAD. Menos estos de aquí. Porque la diferencia principal entre AutoCAD y el AutoCAD Architecture. Es que AutoCAD. Las entidades que dibujan. Básicamente son planas. Y con AutoCAD. Lo que hago es dibujar o construir. Ya elementos o sistemas constructivos. Muro. Puerta. Ventana. Espacio. Tal. Bien. Espero que este vídeo os haya gustado. La verdad que me he liado un poco. Me vais a disculpar. Pero aún así. Espero que le deis la manita arriba. Os suscribáis al canal. Y espero veros en próximos vídeos. Soy Rafael Nieto. Vuestro amigo. Vuestro consejero. Y como ya he dicho en otros vídeos. Si me dejáis. Quiero ser vuestro gurú de AutoCAD. Hasta pronto amigos. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo B&R. Y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba. Y activar la campanita. nada. Hasta pronto. Hasta pronto.